¡Qué malas son! ¡Pero qué requete malas! ¿Qué te creerás que me ha preguntado hoy la Aurelia? Pues que si vamos a hacer algún extraordinario para esta noche. Naturalmente, le contesté. ¡He encendido el brasero! Aunque tú ni siquiera lo has notado al entrar. No le quise decir que solamente habíamos comprado una docena de uvas para los dos. Y es que, como todos los años, nos quedamos dormidos y nunca oímos las doce. ¿Pues para qué? Mejor, mejor. Porque a ti no se te puede hablar nada más que cuando estás dormido. Durante el día, si te hablo, me das cada bufido. ¿Estás cansado, no? Me acuerdo cuando me dijiste que quería ser marino de guerra. Marino de guerra. Hay una edad en la que una se lo cree todo, todo, todo. Hasta lo que no te cuentan. Porque tú, ni de novio, fuiste muy hablador. Me mirabas mucho, mucho. Eso sí. ¡Ay, las cosas! ¡Las cosas! Quizás no debamos quejarnos. Los muchachos. Los muchachos están bastante buenos. Están fuera. Eso sí. Pero la juventud, ya sabes. Lo malo es que al volver, como vengan alegres, se nos caerán encima desde la maca. Hoy empezaremos un año más, un año más, aunque no, mira, no, yo creo que ya no empezaremos nada. ¿Estás cansado? No. Pues bueno, hijo, no te preocupes. Yo también estoy cansada. ¡Cansadísima! Y me aguanto. Mira, me aguanto. Y el periódico. Siempre igual. ¡Uy! ¡Uy, los riñones! No sé, te lo estoy diciendo que estoy... A ver. A ver. La... 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 Que... Guerra. La guerra. La guerra. No saben hablar de otra cosa. Con lo mal que se duerme con los bombardeos. ¿Y contra quién, digo yo? A ver, ¿contra quién? No saben ya lo que inventaron. Aunque yo creo que es mentira. Sí, es mentira. Eso de la guerra. Lo dicen solo para que nos distraigamos. Mira que decirme que quería ser marino de guerra. ¡Ay, señor! Y en cuatro años. Fue casi lo único que dijiste. ¿Qué? Nada. Si yo no digo nada. Ah, por eso. ¿Te habías dormido? Sí, sí, dormido. ¿Vas a tomar esta noche las uvas? ¿Qué uvas? Hoy se termina el año. Todos los días terminamos algo, Rafaela. Sí, sí, mira, sí. Pero la suerte resulta que es que hay que ayudarla. ¿Para qué? Nosotros siempre hemos tenido mucha suerte. Pues mira, eso sí, sí. Sí, pero toda mala. Eso sí, eso sí.